Fallas técnicas, amigos. Fallas técnicas, estamos esperando a que empiece la match otra vez. Se necesitaba otro control, todo muy bien. Empezamos la match. En prácticamente 5 segundos estamos Wario contra Fox. En un momento les pongo justo la match. ¿Qué es eso? 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 Ah, se fue por el galón o sea. Algo de algo, ¿no? Entre de Mif. Entre de... 115, 84, mano. A dar un down, güey. Está parejo el tiro. Wario Fox, realmente. ¿Quién lo gana en ese tiro? Ya viste Lyle y Gluto. Que te acuerdes. La última ganó Gluto. Ah, entonces... Que coman... Que coman... Sí. A la madre, 159 por ciento a 116. La verdad, ya voy viendo mucho este Wario. Ahí está el cross-up. Estaba esperando el cross-up. Stronghold para tirar el love flash. Tenemos la primera... Primera sangre por parte de Fox. En este caso, Stronghold. Tiene el daño 33%. Muy buen mix-up. Agrave. Quieres soñarlo. Quieres sacarlo del stage. Backers. Mers. Todo lo que sea necesario para tener la primera entrada. Otra vez en este segundo stop que Boss. Boss trata de terminar la stop. No puede hacerlo... De manera concreta. Ni siquiera con un trade. Fox está moviéndose muy rápido en este momento. Las reacciones de Stronghold son muy buenas. Pero ahí está. Aún tiro el hashtag. No falla. Tenemos la primera stop por parte de Boss. Hacia Stronghold. Y veamos qué tan bien la puede devolver. Wario. Sabemos el potencial del personaje para devolver la stop. No solo por el Watt. No solo por el Watt. Porque la verdad se vuelve un torre lleno una vez que entra. Ahí está. Lo trabajamos más. Pero no mata. No es suficiente. 123% a cero. Empieza las entradas. Este es Loper. Sigue. Muy buen match attack. Muy buen seguimiento. Lo tiene fuera del stage. No puede terminarlo. Ahí está otra vez. Pero sigue muy bien. Fox brinca muy alto. No puede seguir la corriente. Entonces tenemos más precio por parte del escudo. De parte de los dos. 70. Y off smash. De la nada. Lo termina. Señoras y señores. 70% en este Fox. Fox muy ligero. Se puede ir de cualquier forma. El problema va a ser para Wario matar. Casi me cae en el hocico. Un buen drift pack por parte de Stronghold. Haciéndose hacia atrás. Después del side B. Para que no pegue nada de Wario. Voz está tratando de cerrar la brecha contra este Fox. Tenemos otro off smash. Empieza otra vez. 39% a 133. Misma historia de las tres stocks eh. Misma historia. Si es que no la acaba aquí. Tenemos 67%. 133. Waft sigue en línea. Ahora si se empieza a hacer un factor eh. Ahora si empieza a hacer un factor. Después de este dash attack. Lo cambia todo. No importa el daño en este momento. No importa el daño. E importa más la entrada que tenga en este momento. Voz va. Tiene que usar la bike. Tiene que usar la bike. Se vuelve pesada la presión de Fox. Busca el cross up. No puede. Intenta un grab. Un cross up más. Y se puede ir de un off cross up. Si Stronghold lo mide muy bien. Pero tenemos a Wario off stage. Que va a ser. Lo espera. Oh no. Empieza el upper. Empieza la presión por parte de Wario. No lo deja caer. Si. No lo deja caer. No lo deja caer. Uy. Intenta un. Nehre. Empieza a tirar aéreos. Ahí está el off cross. Astrea hacia el otro lado. No puede. The what the fuck. No se fue. Que pedo. Literalmente. No puede ser. 102%. 144. Pues no se lo puede comer. El chum no entra con el lightspeed que tiene Fox. Está muy cerrada este juego. Señores. 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 151. 102. Se desaparece de cualquier cosa. Hasta un dash attack. El siguiente dash attack. Mata. Busca los aéreos. Fox no puede. Entra. Backer. Mer. No sabemos quién va a entrar primero. Ah. No puede hacerlo. Va a atacar. Será que aquí lo acaba. La presión. Muy buena presión por parte de Wario. Y lo acaba. Wow. Wow. Les dije. Y aún así. Sin Waf. Logró el comeback. Logró hacer el comeback. Wario es un personaje de comebacks independientemente del Waf. Si. La mayoría de las veces lo va a usar. Pero miren. El torbellino en el que se mete a Stronghold y no pudo salir. Muy. Muy buena match. ¿Veremos un cambio? Yo creo que si va a cambiar. O sea. Va a intentar. Stronghold le intentara usar su control otra vez. Si. Lo voy a intentar usar otra vez. Veamos. Si. Así puede. O sea. El. 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 No, es como el pase que se va a hacer Esa es como el pase que se va a hacer Es como el pase que se va a hacer Aquí Pues Todo pinta que así va a ser Muy bien, ahora Este es un juego totalmente diferente Un pase totalmente diferente al de Fox Mario va a entrar, Mario va a salir Mario va a hacer todo lo que pueda con sus aéreos Y puede sacar stops, puede sacar combos Puede hacerlo todo con sus aéreos Sin embargo Wario, mismo game plan Claro que se fue, se fue mal de AI Claro, no pasa nada La primera stop y así empezó el juego pasado Si vos se ponen las pilas como lo hice ahorita Lo puede acabar muy fácilmente El trade, no hace trade No hace trade el downer que el lobby Es... Cierto, cierto No, pero hasta eso que... Ya mete sin matar Depende de muchas situaciones Si, no Yo pensaría que si cala eso Se murió Es... Se cortó Se cortó Se cortó El witse El corto El 8 Eruse El 8 El G5 Poll qu messedla El G5 Jesús Van 8 J2 Perarr! Supongo que le voy a dar después de eso. La gente le está a hacer esta gana, eh. Voy a darle, porque gana. ¿Cómo? ¿Qué más? Yo, porque digo que el que gana ya es yo. No, te va a faltar ahí, yo. Después de ahí, ¿cómo no lo puedo? Para que gane y descanse probablemente. Después de esa. ¿Qué? ¿Yo le muevo? ¿Qué sigue? ¿Cómo? Pero bueno, yo ahorita que no estamos. Eh, sí. Esto se ve en un tristock, por lo que pueden ver. Tal vez, no sabemos si Boss puede recuperar, la verdad que está muy, muy difícil. En el tiro, está en el estilo de Wario. Es una stop. Es un inicio. Puede ser un inicio de algo muy, muy bueno para Boss. Que está perseguido. Uh, no lo voy a agarrar, haciendo el feedback de la Smash de Mario. Y esto se ve muy, 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 muy difícil, señores y señores. La neta es que Mario ya va a matar de cualquier cosita, a menos de que Boss se saque algo de la manga en este momento. Lo sigue sacando el stage. Strangles no puede acabar el último stop. Es el problema en este momento, pero la verdad que es un problema que está aumentando las probabilidades de que se ha solucionado en cualquier momento. Como por ejemplo, un Smash a Love Shield. va a matar alusina, güey. Vamos a hacer alusina, güey. Vamos a hacer uno a uno. Veo, sí, sí. Eso se pone bueno. Güey. Es que le ganan Frame Data, le ganan Keebox, güey. Mátamos a Erly, güey. y luego es bien perfecto el Wario sus corvos para lo de Mario bueno, lo mateo de un Downer en Mid Stage, en la plataforma y lo hizo de iwey o sea, no hizo de i lo menteo de un Downer en la plataforma en 100 y no hizo de i, pero wey pa que no, 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 no es que hacía, hacía sin paro si, 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 pero es que no se lo esperaba porque lo que hacía en la moto sale pero el último no, se va barrio No, 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 no. Déjenlo ser, déjenlo ser, déjenlo ser. Ah, es que... Traje clásico, claro, güey. Traje clásico. No, no va a jalarle el aire. O sea, se iba a morir Erle, de cualquier manera. No, te ibas a morir más Erle, güey. Es el peo, güey. Ya que es el papá de John y el Everweiss ¿El mío? A mí ya me papeo Vamos 1 a 1 y nos fuimos de 2019 Ay, ya te papeo A mí me papeo el año pasado Ya no me he vuelto a papear, porque no hemos jugado En la primera, ah, sí he sentado me acuerdo Pero tenemos 110% o 47% en Town & City Este puede ser un cambio muy bueno para Wario por la forma de FD, claro, quitándole las plataformas a Stronghold Sin embargo Ay, está buscando Cazarle los rincos Justo a Yona en las esquinas No sabemos qué tan probable es que Yona pueda meter un offrash en este momento Se ve difícil, que se desespera tal vez un poco, 89% 132 Es peligroso, no creo que Wario pueda matar en este momento, ahora sí va a poder matar fácil en el Edge, tal vez del centro del Stage, todo depende de cómo lo haga, que quieras esta ¡Los ojos! Brinca Lo brinca, y no No logra más bien brincarlo Y tenemos, ahí está la Igual, Wario no logra brincar Mario Y tenemos el offmash, empieza a cerrarse este juego Muy buen Chase por parte de Boss Uy, la plataforma ya no se le friega Stronghold del combo Casi se va Está jugando muy bien en este momento Boss, tiene todo el momentum Y aún no sabemos que puede voltear ese momentum En este momento, casi lo logra Empiezan los combos, tiene FD, no puede llegar a más lejos de tres uppers Lo persigue, no puede, ahí está el salto 88% Esto es más peligroso en este momento para Stronghold Si no, se ponen las pilas Ahí está el trade ahora por parte de Wario Él busca los trades aéreos, Mario solo busca que lo cruces con algún aéreo y tirarte offmash, mientras siga brincando Stronghold, esto se verá un poco un poco difícil para los dos, ahí está esperando Otra vez en el escudo, no pueden los dos Jugando footsies, no pueden Spacing con cada move, cada tilt Cada backer, empieza la presión ¿Quién se lleva la segunda stock? La segunda stock se lleva la delantera en este juego 3 De Pulse, recordemos, es best of three No hay más Y le caza, muy bien El brinco 166, 101 Misma historia de todo el set Señores y señores, misma historia 103%, 120 Y ahí está el backer, lo caza 0% A 0% Aquí tiene la ventaja del bote Si, no, 100% Obede la ventaja en este momento Ahora si, Wav entra en sesión Señores y señores, factor Wav entra en sesión Lo extrañamos de alguna manera Si, si lo extrañamos Empiezan la muy buena capitalización de Jonas Tirando el nerf, sabiendo que no es un Blue combo si caiga el soft upper O soft, eh Optin de Wario Empiezan los combos, no puede Jonas con muy buen día Y se sale de eso Va hacia adentro Lo sigue cazando Están todas las patadas posibles Uhhh, voy a hacer un opening que pierde voz Esto está parejo, eh Esto está parejo Casi, casi, Wav Este ya está muy peligroso, 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 señores, señores No sé qué decir, la verdad Está muy peligroso, puede irse para cualquier lado No Se tardó, se tardó Todavía no, todavía no 150, 56%, empieza la cacería de Stronghold No puede, no puede con ningún aéreo Mario no llega, no tiene las pernas tan largas No puede llegar Y ahí está el cabezazo, tiene una cabezazo Esa decisión Cambió el set Pudo haber sido Lo que pudo haber sido, señores y señores Lo que pudo haber sido O creo que va a jugar Hano ¿Vas a jugar, Dante? Ah, ok Ah, pues Güey, vos Yo la jugaste muy bien Hijo, güey La No, ese titubeo, güey Tubeo una madre Güey, si lo hiciste un poquito de bañado Se lo hiciste de pilón, güey Así, o sea, es que brinco ese Una madre Estuvo muy bueno Puedo tener ¿Va a tener? Entonces A la receta A la receta